Señor, te damos gracias en esta tarde por el enorme privilegio de poder reunirnos con el pastor Otto Sánchez, con tu siervo, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos de sus muchas ocupaciones y a pesar de todo ha separado un tiempo para servirnos a nosotros como iglesia, a nosotros como varones. Tenemos mucho que aprender, Señor, para ser buenos cabezas de nuestro hogar, buenos siervos tuyos y queremos, Señor, retener la palabra que hoy tu siervo comparta. Queremos retenerla en nuestro corazón. Señor, queremos que sea ministrada por tu Santo Espíritu, que traiga convicción a nuestras vidas y la podamos vivir, que podamos, Señor, crecer en madurez, para que podamos ser cada vez hombres que te sirvan más y más para tu gloria. Así que pedimos que uses a Otto, Señor, en este tiempo que va a estar con nosotros y que lo uses para que tu nombre sea exaltado, para que tu iglesia sea edificada y para que Cristo sea glorificado siempre. Gracias, Padre, por su vida, por su esposa, por sus hijas, por su ministerio y por todo lo que hace para ti, Señor, como un siervo que ha entregado su vida, que ha puesto la mano en el arado y ya no mira atrás. Gracias por él y por el tiempo que nos brindará hoy. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Otto, te cedemos el tiempo. Ya estamos aquí solo para escucharte. Bueno, gracias por la invitación después de intentarlo varias veces, con varias planificaciones y eso. Pues por fin, gracias al Señor. Aquí estamos. Para mí es un placer, es un gozo estar con ustedes en este tiempo. Y valoro mucho el hecho de que me hayan tomado en cuenta para estar compartiendo el tema. El tema no es un tema fácil de digerir. Sobre todo en estos tiempos donde los valores y las perspectivas ejercen mucha influencia dependiendo de las convenciones sociales del momento y del contexto cultural en que nosotros nos desenvolvemos. Muchos términos que antes nosotros no teníamos por qué definir y hacer énfasis, por lo menos en lo que eran sus definiciones. Hoy hay nuevas definiciones de todo esto. Bueno, diciendo esto, creo que con toda honestidad digo que la crisis mundial, y no estoy hablando de lo que está pasando en Ucrania y Rusia. Cuando hablo de la crisis mundial no hablo de algo del momento, de ahora. Yo hablo de la crisis que ha generado la humanidad a través de su historia. Es una crisis de masculinidad. La crisis mundial. Cuando nosotros examinamos los grandes momentos críticos de la historia de la humanidad es porque no el ser humano, y no estoy hablando de la raza humana en sí, estoy hablando del hombre. El hombre ha distorsionado o ha abandonado su rol. Para algunos, lo que sucede en los tres primeros capítulos del Génesis es, y estoy hablando de teólogos, es una simbología metafórico, y dudan de la historicidad del libro de Génesis. Sin embargo, yo creo en la historicidad de estos tres primeros capítulos, porque son revalidados en el Nuevo Testamento. Pero algo que quiero llamar la atención es, independientemente del concepto que algunos puedan tener del libro de Génesis, tiene una enseñanza, y habla de la caída en el capítulo 3. Y nosotros vemos en el capítulo 2 que Dios le da las instrucciones de cómo debe ser el ambiente en el cual ha sido colocado. Le da las instrucciones. Le dice en esas instrucciones, estas son las reglas del juego, y así deben ser las cosas. Sin embargo, cuando ya Eva es creada, le toca a Adán comunicarle eso a ella, revalidarlo, reafirmarlo. Y en el versículo 6, nosotros vemos que Eva es tentada a probar algo que le estaba prohibido, no solamente a ella, sino a Adán. Y ella es tentada, ella toma en la mano el fruto, ella come, y Adán no hace nada. Nosotros nos preguntamos, ¿y dónde estaba Adán? En la versión Biblia de las Américas, que es mi versión favorita en español, dice de manera muy clara, y ella dio de comer a su marido. No hay una reprensión. Y lo leo textualmente, y aunque no es el texto que voy a estar compartiendo con ustedes, es, sin embargo, nuestro punto de partida. Y para mí es de gran valor que nosotros estemos afín en esto, porque yo no sé si me vuelvan a invitar a hablarles a los hombres, porque voy a cargar la responsabilidad de casi todos los males que tenemos a nosotros mismos, porque si yo fuera una mujer pudieran estar a la defensiva, pero yo soy hombre. Y como hombre, también estoy diciendo nosotros somos los responsables de todo esto. Y en el versículo 6 dice, de este capítulo 3 del libro de Génesis, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella. es lo que algunos llaman la indiferencia de Adán. ¿Qué hizo Adán? Cuando nosotros vemos las raíces de todos los problemas y del surgimiento de todo lo que trata de dañar lo que Dios ha creado, las raíces están en la indiferencia del hombre. Cuando nosotros vamos a la reforma protestante y vemos lo que hizo Lutero y el gran arquitecto de los fundamentos teológicos de la reforma como fue Calvino y nosotros vemos todo lo que él hizo al mismo tiempo se estaba dando otro movimiento en Europa. El ser humano está hastiado de los excesos y abusos de la edad media de los abusos de la iglesia de los abusos y de la deformación de lo que era el cristianismo el mundo estaba sumergido en un manto de oscuridad lo que se conoce como la época del oscurantismo esa edad media y vemos que el mundo está secuestrado en la ignorancia en la pobreza en la falta de orientación espiritual y yo lo ilustro de esta manera el hombre de Europa está huyendo de ese asedio al que es llevado a partir de lo que se identifica la caída del imperio romano en el año 476 de Occidente y vive huyendo asediado y el hombre del sur de Europa se ve en esa encrucijada ¿a dónde voy? me han dicho que Dios y la iglesia son la misma cosa me han dicho que creer en Dios tiene que ser a través de la iglesia y lo que la iglesia diga es la voz de Dios y el hombre ve la pobreza las atrocidades los abusos la Biblia era un libro prohibido la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir grandes pandemias azotaron al mundo y había una gran desesperanza y hay una complicidad entre los sectores de poder que oprimen al mundo una economía controlada por la iglesia y los señores feudales y hay un resentimiento hacia la iglesia y en esa redada de resentimiento también es involucrado Dios porque la iglesia se encargó de decir que Dios y ella eran la misma cosa entonces el hombre deja de confiar en él llega a ese abismo existencial y deja de confiar en lo que le han dicho que la verdad deja de confiar en la iglesia deja de confiar en Dios y comienza a mirar a sí mismo y surge el humanismo que es la exaltación de las capacidades del hombre por encima de todas las cosas el hombre el hombre empieza a confiar y el humanismo engendra pues la ilustración y todos sus movimientos el hombre del norte de Europa también está huyendo pero en vez de mirar a sí mismo él mira hacia arriba y en la gracia de Dios se logra desempacar a Dios sacan a Dios del claustro en el que ha sido estado y su luz brilla entonces ahí comienzan dos historias paralelas sin embargo el sur de Europa siguió engendrando conspiraciones y surge la ilustración a finales del siglo XVII pero tiene su mayor florecimiento en el siglo XVIII y la ilustración comienza a impugnar todo lo que he considerado como verdad y la teología que he considerado por siglos la reina de la ciencia desplazada por la filosofía y la razón del ser humano comienza a ser la jueza de su conciencia por eso Francis Schaeffer escribe un libro memorable que se llama huyendo de la razón humana la razón humana secuestra al ser humano otra vez y todo comienza a ser impugnado pero yo pregunto ¿cuántas mujeres hay ahí? no hay mujeres así como los grandes movimientos como las reformas fueron hombres así los movimientos decadentes fueron mujeres pero fíjense no se queda ahí la la ilustración apunta a la economía años después o siglos después surge el socialismo porque el capitalismo comenzó a ser cuestionado y obviamente ya el capitalismo había desplazado al feudalismo comienza a ser cuestionada la biblia y surge la teología liberal comienza a ser cuestionado el origen de los seres humanos y surge el darwinismo y así sucesivamente pero la teología fue cuestionada y surge la crítica textual y la teología liberal ya la biblia no es la palabra de dios ya no es ateos y creyentes sino ateos liberales y creyentes y esos liberales se consideraban así mismos creyentes y surge entonces una teología social una teología feminista y ahí comienzan las mujeres dentro del seno de la iglesia a ser empoderadas y ya como la biblia es no es la palabra de dios y como la biblia contiene muchos errores entonces no era difícil decir no la biblia está llena de prejuicios contra la mujer pero cada vez que surge esto es por la indiferencia y el prejuicio del hombre por la deformación de los roles mi esposa no se queja de mi bueno perdón si se queja pero no vive quejándose de mi se queja por mis pecados y por mis errores normales pero ella está felizmente casada por más de 20 años como yo también con ella nosotros estamos felizmente casados ¿por qué? porque ella tiene un marido que tiene una conciencia clara de los roles que le corresponden y ser cabeza no es ser opresor no es ser tirano no es ser dictador por lo tanto ella disfruta de mi siendo cabeza aunque eso no anula los conflictos que ella y yo podemos tener por los orígenes familiares distintos porque ella es mujer porque yo soy hombre y por los pecados que ella aporta y los míos también y todo eso se potencializa cuando nos unimos pero el señor nos da la fuerza todo eso me lleva a mí a pensar que la crisis que vivimos históricamente es una crisis de masculinidad del hombre dejando a un lado los roles que son sus competencias no hombre para subyugar maltratar a la mujer y estoy pensando solamente en los casados pero realmente el desvío o el olvido o la deformación de los roles que nos corresponden ha llevado el mundo a los niveles que estamos yo quiero decir algunas cosas y había un meibolista que llamaba Jogi Berra que él tiene muchos aforismos y paradojas y a mí me gusta mucho citarlo y él decía antes de comenzar a hablar quisiera decir algunas palabras parece una contradicción pero todo el mundo entendía perfectamente lo que le estaba diciendo ya esas palabras ya yo las dije ahora yo voy a comenzar a hablar y voy a comenzar a hablar con algunas estadísticas y por ejemplo un artículo del USA Today de hace aproximadamente 10 años decía lo siguiente una niña de 16 años que se cría sin su papá desde los 6 años tiene 5 veces más probabilidades de tener relaciones sexuales desenfrenadas que una niña que se haya criado con ambos padres ya vemos lo que la ausencia de papá en el caso de los que son casados significa en el hogar Richard Lang que era el presidente de ética y libertades religiosas de la convención dijo en una conferencia de varones lo siguiente los varones que no tienen sus padres en el hogar es decir los los que los chicos que se crían sin sus padres en el contexto de los Estados Unidos entre las edades de 12 y 22 años son 300 veces más propensos a delinquir de manera recurrente recurrente que aquellos que se crían con papá en la casa por el mismo periodo de tiempo yo no sé si ustedes lo perciben así pero para mí esto es monstruoso en un informe de la CEPAL que el Consejo Económico para América Latina dice que analizando las carreras con mayor demanda en la región de América Latina derecho medicina e ingeniería civil el índice de hombres que desertan de sus estudios universitarios en estas tres carreras es de un 40% contra un 35% de las mujeres los hombres desertan más académicamente que las mujeres en el mismo informe dice que atendiendo a los casos de hombres y mujeres viudos apunta que apenas el 3.2% de los hombres viudos llevan las riendas al hogar frente al 20.5% de las mujeres viudas es decir de los hombres que se le muere la esposa solamente un 2.5% se quedan atendidos con responsabilidad a sus hijos el casi 97% se lo endosan a alguien o un pariente o la mamá se desentienden de ellos lo que estamos viendo es que estamos ante una crisis esto es una crisis humana en un estudio de la organización mundial de la salud a 24.000 mujeres en 10 países reveló que entre el 24 y el 53 recibió algún tipo de maltrato de su pareja y por si que aunque él es un filósofo escritor y teólogo católico de NYU en New York New York University yo he leído muchos de sus libros y publicaciones me encontré con algo muy interesante que él decía y tome nota de esto investigando biografía dice Paul Sybic que es toda una autoridad antes él era ateo y dice investigando biografía de líderes ateos de los pasados tres siglos descubrí que prácticamente todos los padres de estos grandes ateos fueron abusivos distantes o ausentes el problema que nosotros tenemos en la humanidad es un problema de masculinidad quiere decir que nosotros estamos ante una situación que como hombres cristianos que nosotros somos tenemos la oportunidad de cambiar esas estadísticas en los distintos roles que nos tocan vivir porque no todos somos casados no todos son casados algunos son solteros pero esto atención para poder recomponer esto nosotros tenemos que ir a la fuente original que nos da la pauta de cómo deben ser las cosas no podemos hacer copia de una copia en este caso el modelo no soy yo aunque hasta cierto punto en el mecanismo que nosotros vemos en la escritura si estamos llamados a ser modelos y si estamos llamados a que nos imiten pero no solamente podemos limitarnos a imitar a los humanos si también tenemos la palabra profética más segura que la escritura y estamos en un grave problema aún en el contexto de la iglesia en primer lugar porque la verdadera masculinidad está deformada por el pecado yo meditaba esta mañana en romanos capítulo 7 y en la agonía que tiene Pablo en esa lucha y Pablo con una franqueza pasmosa que no entiendo por qué muchos conferencistas cristianos insisten en mantener una imagen ideal de ellos cuando en la Biblia no se dedita a las luchas que tienen sus hombres y Pablo dice lo que yo quiero hacer no lo hago lo que yo lo que mi corazón me dice que haga yo no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago y termina diciendo quien podrá librarme de este cuerpo de muerte tenemos que reconocer que todas las epístolas nos revelan que en el seno de la iglesia también tenemos que luchar contra el pecado y eso nos hace llegar a la conclusión también de que el ideal de Dios ha sido afectado aún en la iglesia cristiana no solamente en el mundo como raza como raza humana como por la caída sino en la iglesia del señor entonces número uno el ideal de Dios ha sido deformado por el pecado que mora en nosotros número dos la verdadera masculinidad viene por la aplicación de los principios bíblicos o sea la Biblia me dice a mí que la masculinidad está en crisis pero la Biblia no solamente me da la denuncia sino que también me da la solución a cómo nosotros podemos regresar al plan original de Dios segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para redarguir redarguir significa confrontar para confrontar y para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra entonces vemos que la Biblia me dice que hay algo dañado me dice donde está la fuente para la reparación pero también la escritura me dice que eso que es el ideal de Dios debe ser divulgado gloria a Dios por esta charla de hombres porque esto tiene que ser divulgado no porque lo diga yo sino porque estamos partiendo de la verdad bíblica tiene que ser divulgado y Pablo le dice a Timoteo en segundo Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2 tú pues hijo mío fortalécete en la gracia que me es dada en la gracia que tú también tienes en la gracia que yo también tengo fortalécete en esa gracia y lo que has oído de mí en boca de otros testigos mi mensaje no ha variado toda esta cantera de información de teología pura que encontramos que encontramos en Pablo Pablo le dice a Timoteo lo que has oído de mí mi mensaje no ha variado es el mismo porque los testigos lo revalidan lo que has oído de mí esto sigue lo pasando de generación en generación y eso es lo que nosotros vamos a hacer y eso es lo que estamos haciendo yendo a la fuente de la escritura que es inagotable para nosotros entonces ver lo que nos dice lo que ella presenta hoy en día nos encontramos en muchos dilemas y tenemos que el reto de la contextualización es de la cual John Stott hablaba muchísimo y creo que es correcto y se ha olvidado en predicación puente de dos entre dos mundos él habla de el mundo antiguo y el mundo actual y unirlo mediante un puente ese ético correcto entonces nosotros tenemos ese ese deber y se lo digo por el ejemplo que yo le voy a poner hoy en día se habla de los metros sexuales no sé si si conocen el término y son hombres y están definidos en sus gustos y preferencias hacia el sexo opuesto pero son individuos por lo menos en mi época de juventud y de adolescencia los hombres no se sacaban las cejas hoy en día si cualquier parecido con ustedes no tengo problema con eso así que no no me abran los dos ay o o o o hacen esto miren hacen esto para que yo no lo vea no 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 yo no lo voy a fiscalizar porque de aquí no se sabe quién se la saca o no entonces entonces el metro sexual se saca las cejas en mi en mi época de juventud el metro sexual se afeita el pecho se depila las axilas y de aquí de de aquí bueno el que es calvo no tiene ese problema tiene esa ventaja pero de 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 aquí vamos a ponerlo desde las cejas hasta las piernas se depila incluso las piernas los brazos me dijo un pastor a mí dice óyeme voto ¿cómo que tú tienes todos esos pelos en los brazos? digo bueno desde que yo me acuerdo están ahí me explico nos conocemos bastante bien entonces pero él se afecta en los brazos y es pastor y se lo digo a propósito de que un padre viene preocupado donde mi pastor yo quiero hablar con un digo sí dígame yo estoy muy preocupado con mi este muchacho dice que es cristiano este muchacho dice que él quiere entrar a un seminario pero ese muchacho ahora se está depilando las cejas y se afecta el pecho y se afectan las asilas y todo ¿cómo puede ser posible? y para colmo se está dejando el pelo largo estaba preocupado y yo le dije mira yo no me afeito las cejas no me las depilo no sé si si estoy usando el término correcto no me depiló las cejas pero yo no tengo ningún problema pues nosotros tenemos que entender lo que es cultural somos hijos de estos tiempos y los más jóvenes ahora en este zoom están haciendo ¿entiendes? entonces tenemos que construir una teología sana y correcta y un ejercicio exegético correcto entonces saca y filtra o separa lo narrativo de lo normativo y eso es algo que vamos a tener que luchar porque hoy nos estamos enfrentando a esto pero mañana van a venir otras cosas que no son normativas yo le dije mira en mi época el hombre yo 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 normalmente uso una 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 ropa interior abajo aquí arriba ¿no? entonces espero hay hombres en mi época de juventud no usaban abajo y entonces se desabotonaban estos dos botones y estaba una jungla aquí en el pecho y mientras más pelo en el pecho tenía más varonil se veía porque era un indicador de masculinidad mis hermanos miren puede verse masculino pero eso se ve estéticamente para mí no se ve bien en el día de hoy y soy de otra generación y gracias al señor que soy lampiño y no me sale pero usted pues está seguro que si me saliera esa jungla la deforestara aunque me acusaran en medio ambiente ¿por qué? porque yo entiendo que yo es otra época entonces nosotros lo que vamos a ver no es cultural no es la parte narrativa de la cultura es lo normativo y yo quiero que entendamos eso porque es posible que estemos trabajando con nuestros hijos imponiéndole unas cosas que lleguen al hastío y de la cual la Biblia no prohíbe claro yo sé que entonces eso nos va a llevar a otro campo de batalla entre el principio regulativo de la iglesia y el principio normativo de la iglesia yo yo creo en ambos y ambos se combinan para entregar una teología sana pero no soy exclusivo principio regulativo de la iglesia porque no puedo justificar por la escritura todas las prácticas que nosotros tenemos aunque sean sanas entonces me da el permiso del principio normativo que si la Biblia no me lo prohíbe entonces lo puedo hacer y es de edificación entonces siendo viendo todo esto yo creo que nosotros tenemos un pasaje por excelencia en las escrituras que nos habla del hombre pero yo no no quiero solamente apelar al hombre casado también quiero apelar al hombre soltero porque muchos de ustedes son solteros o son solteros o son casados yo hace un tiempo tuve hace años tuve un hombre que vino a buscar una consejería conmigo a la oficina mía y uno hace preguntas de entrada entonces yo le pregunté ¿usted es casado? me dice no no soy casado ¿es soltero? no no soy soltero bueno pero si no es casado y no es soltero ¿es viudo? no no soy viudo no es casado no es soltero no es viudo y entonces ¿cuál es su estatus? ah usted es divorciado no no estoy divorciado se me acabaron las opciones y él me dijo una quinta opción que yo no la conocía él me dice yo soy disgustado disgustado es una especie de divorciado que vive con su esposa o cohabita con ella pero no están divorciados todavía legalmente y están esperando a ver si las cosas se arreglan o se empeoran para dar el paso un disgustado entonces es posible que en esta configuración haya uno algo le toca a cada uno entonces repártesela los cinco entre todos ustedes entonces yo sí quiero llamar la atención que de un pasaje y voy a hacer un paréntesis para los solteros ¿por qué? porque los millennials se están casando tarde y los millennials que son una especie única en el universo y el que pueda comprender un millennial no habrá cosa oculta para él porque lo habrá comprendido todo entonces los millennials están durando más en casa y están dejando los 30 años porque los millennials quieren tener ciertas seguridades económicas no quieren asumir riesgos no quieren asumir muchas responsabilidades valoran mucho su libertad particular entonces están casando tarde quiere decir que a mis queridos millennials también esto va para ustedes entonces yo voy a leer un texto bíblico que se encuentra en Efesios capítulo 5 que es un texto clásico versículo 25 al 33 y yo quisiera que uno de ustedes tuviera la amabilidad de leerlo por favor Efesios capítulo 5 22 al 33 las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia siendo el mismo el salvador del cuerpo pero así como la iglesia está sujeta a Cristo también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuera santa e inmaculada así también así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo sino que lo sustenta y lo cuida así como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia en todo caso cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido pienso que es un pasaje completo que nos da una panorámica de lo que significa ser un hombre pero ¿qué nosotros vemos aquí? que esto lo limita un poco porque está tomando solamente en perspectiva al hombre casado pero eso no quiere decir que el soltero no conozca esto al contrario tiene una gran ventaja en conocer esto y aquí yo veo cuatro aspectos esenciales esenciales y que yo voy a estar tocando pero voy a hacer un énfasis desviándome un poco de este texto para hablar un poco de los solteros y le voy a decir ¿por qué? ¿por qué? los solteros no solamente necesitan saber esto antes de casarse sino que su misma soltería también tienen que vivirla como hombres que tienen el mismo criterio que aquí se promociona o sea no es que las características que vamos a ver aquí son exclusivas del hombre casado no también deben ser características del hombre soltero y lo vamos a confirmar aquí vemos cuatro aspectos importantes número uno liderazgo espiritual o es el liderazgo espiritual exclusivo del hombre casado no el hombre casado es el líder espiritual de su hogar pero el hombre es el líder espiritual ya sea soltero o sea casado debe tomar iniciativa debe influenciar a los demás somos sal de la tierra y cuando pensamos en líderes pensamos en personas que tienen una gran cantidad de personas que le siguen en el contexto de una iglesia local o de una organización X pero no si somos sal de la tierra a alguien nosotros vamos a influenciar desde un micromundo en el cual estemos o de una manera macro todos somos líderes porque todos influenciamos entonces el liderazgo espiritual no es exclusivo del hombre casado también el soltero debe serlo en el contexto donde Dios lo ha puesto pongamos el ejemplo un chico de 20 años vive en la casa de sus padres está estudiando y allí está él debe ser un líder espiritual en su casa él debe impactar con el evangelio a su familia si no lo son él debe modelar el carácter de Cristo para poder tener autoridad y para que los demás puedan ver una congruencia entre el buen mensaje que él da y lo que él está viviendo los en la época en la que Cristo vino lo que se conoce como mundo greco romano el concepto de discípulo y maestro no es algo que Cristo se inventó eso no fue una nueva estrategia didáctica del Señor eso existía en la cultura oriental tanto en el lejano oriente como en el mediano oriente entonces a los maestros la palabra que se traduce como rabino también se puede traducir como sabios son términos sinónicos entonces había una dinámica que se daba entre el sabio o maestro y el discípulo entre rabí y talmidín o el talmid que eran los que tenían esa relación y se le instruía al talmid o a los talmidín en plural que tenían tres fundamentos en su relación con el maestro tenían que escucharlo tenían que observarlo y tenían que imitarlo esos son los tres fundamentos del discípulo del talmid y nosotros partiendo de ese contexto la gente nos está viendo y nosotros podemos decir como Jesús dijo aprendí de mí que soy manso y humilde y el apóstol Pablo siendo un hombre como usted y como yo dijo se pues imitadores de mí quiere decir que en ese contexto nosotros estamos ante un público que no ve ya sea en el contexto del hogar en el contexto laboral en el concepto eclesiástico entonces el liderazgo espiritual no es exclusivo del hombre casado aunque aquí en este contexto si se le dice a él miren lo que dice el versículo 25 hablando de este liderazgo espiritual maridos amás a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma a sí mismo por ella para qué para santificarla o sea Cristo quiere que su iglesia sea cada vez más santa como nosotros los hombres casados queremos que nuestras esposas e hijos sean cada vez más santos más íntegro pero este liderazgo espiritual es algo que se modela no es algo que se dice solamente cuando nosotros vamos a Mateo ya cuando Jesús termina el sermón de la montaña termina en primer lugar con una advertencia no todo aquel que dice señor señor entrará en el reino de los cielos porque él sabe que en ese conglomerado de gente que hay ahí había gente que escuchaba y no hacía y eso tiene su razón de ser que no viene el caso ahora pero con esa advertencia después viene y hace una parábola cualquiera pues que me oye estas palabras y las se le compararé a un hombre viene la parábola del hombre que construyó su casa sobre la roca y el hombre que construyó su casa sobre la arena cuando él concluyó dice la escritura que quienes oían decían habla como quien tiene autoridad es decir este hombre parece distinto a los escribas y eso se comprende mejor cuando nosotros leemos los últimos versículos de Mateo capítulo 4 Jesús iba haciendo actos de misericordia relacionándose con la gente hablando palabras que nunca había hablado sanando entonces ellos veían que este era un maestro pero que era un maestro diferente a los demás oye habla con autoridad porque la autoridad está respaldada por las buenas acciones aquí nosotros encontramos la exhortación a que somos líderes pero no es para mandar es el modelo del líder siervo que nos presenta el señor en su palabra de servir a los demás y él lo decía con recurrencia yo no vine para ser servido sino para servir el amo del universo el dueño del universo por quienes fueron creados todas las cosas está diciendo yo soy el siervo de ustedes entonces amados hermanos liderazgo espiritual ese liderazgo espiritual no solamente en el contexto de lo que somos casados sino también en el contexto de lo que somos solteros y me llama la atención un texto de las escrituras que nos habla del soltero más perfecto que hemos visto en la historia de la humanidad nuestro señor jesucristo y nuestro señor jesucristo pensaban que yo estaba hablando de algunos de ustedes no estoy hablando de cristo estoy hablando de cristo cristo nos da el ejemplo de lo que es líder espiritual y modelo espiritual en el contexto de solteros porque porque en este mismo pasaje de efesios capítulo 5 porque lo que está sucediendo en este pasaje tiene que ver con una declaración de cristo en el versículo 18 de efesios 5 no no embragueis con vino en lo cual hay disolución desorden antes bien el antes bien es lo que se conoce en gramática como conjunción adversativa que une dos ideas que no siempre pero casi siempre son contrarias entre sí los las confusiones adversativas más comunes son antes bien no obstante pero sin embargo más bien esas son conjunciones adversativas entonces ahí en el texto dice no embragueis con vino en lo cual hay disolución desorden más bien no obstante pero sin embargo sed lleno del Espíritu Santo es decir sed lleno del Espíritu Santo no es un fluido en el que yo tengo un galón del Espíritu Santo y tú tienes dos litros no no es un no es un fluido pero lleno del Espíritu Santo es que el Señor tenga más de nosotros no más de él entonces ahí comienza con una serie de recomendaciones para mantener esa llenura del Espíritu Santo porque una traducción más correcta de ese versículo 18 es siendo llenos del Espíritu Santo es lo que quiere decir entonces antes bien ser lleno del Espíritu Santo como cantando entre vosotros con salmos y canticos espirituales fíjense que viene una serie de gerundios cantando dando gracias a Dios sometiendo maridos amando a sus mujeres las mujeres sujetas a su marido los padres no provocando a ir a sus hijos los hijos siendo obedientes a sus padres los amos siendo los patrones siendo justo con sus con sus empleados los empleados siendo honestos con sus patrones pero todo tiene una fuente que el Señor nos llena para que seamos los esposos las esposas sean los hijos sean los padres sean lo que Él espera que cada uno de nosotros sea en los distintos roles entonces ese pasaje que estamos viendo de lo que es el hombre maduro en el contexto casado en el mismo pasaje también habla de los hijos que deben ser obedientes a sus padres ahora aquí viene una pregunta el soltero ya ha entrado en mayoría de edad y se lo digo porque nosotros los milenial no casamos tarde y yo me casé tarde yo digo nosotros los milenial porque yo me casé tarde porque no soy milenial pero los los milenial tienen a veces conflicto con los padres porque retardan la salida de la casa y yo estoy diciendo que porque seamos mayores de edad tenemos que salir de la casa yo no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que a medida que los intereses y la formación teológica intelectual de los hijos va aumentando va entrando en conflicto con la de sus padres no ven las cosas iguales cuando somos niños en la primera infancia decimos que nuestros padres son nuestros héroes todo lo sabe papá cuando somos adolescente decimos papá sabe algunas cosas porque comenzamos a cuestionar cuando somos adultos papá no sabe nada cuando somos ya casados con hijos decimos cuánto sabía papá yo soy mejor hijo después que soy padre y digo wow cuánto sabían los viejos entonces en ese periodo de adultez pero en el hogar hay conflicto en los padres que debe hacer un hijo un hombre soltero bueno tiene dos caminos o se somete a la autoridad de los padres porque ellos son los que ellos son los que gobiernan ellos son los los que están en ese rol en sus casas o se independiza pero el conflicto no es algo que la biblia da permiso para nosotros tenerlo y desafiar ahora en muchos lugares los padres desafían o los hijos desafían a los padres y si bien es cierto que ya cuando somos adultos y más ya nos independizamos no le debemos obediencia a nuestros padres si le debemos lealtad independientemente de cómo sean nuestros padres mire algunos textos bíblicos como en el caso de Lucas capítulo 15 del 11 al 32 son dos muchachos adultos que viven en la casa la parábola del hijo pródigo y uno está impaciente del gobierno divino del gobierno paterno y que tiene que hacer irse le fue mal porque la manera en que lo hizo no fue la correcta pero la independencia es una opción siempre y cuando se canaliza y es motivada por las razones correctas ahora en el caso de nuestro señor Jesucristo mire lo que dice la escritura en Lucas capítulo 2 versículo 41 y después vamos a saltar otros versículos porque hay una brecha que que no aplica a lo que nosotros estamos viendo el versículo 41 y cuando cumplió el versículo 41 y sus padres acostumbraron a ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua y cuando cumplió 12 años subieron allá conforme a la costumbre ¿por qué? porque ya a esa edad según lo que nosotros vemos en la Misna y Cristo lo cumplió como un verdadero judío Jesús nace crece como un verdadero judío todo hombre de mayor de 12 años tenía que ir a las fiestas principales siempre y cuando la salud y los medios económicos se lo permitieran y aquí está Jesús y dice que después de tres días versículo 46 lo hallaron en el templo sentado en medio de los maestros escuchándole no le pregunta y cuando sus padres le vieron versículo 48 se quedaron maravillados y su madre le dijo ¿por qué nos ha tratado de esta manera? María estaba corrigiendo al chico que se desapareció por tres días mira tu padre y yo te hemos buscado lleno de angustia a María se le olvidaba y Cristo tenía que hacerlo constantemente quién era él y Jesús le dijo ¿por qué me buscabais? ¿acaso no sabía que era necesario estar en la casa de mi padre? ¿pero qué dice la conjunción advertativa del versículo 50? pero ellos no entendieron la palabra que le había dicho y él descendió con ellos y vino a Jerusalén o sea Jesús le hace la aclaración y termina yéndose con ellos porque tenía 12 años a pesar de que le está recordando yo soy el Mesías y es sorprendente lo que dice después y continuó sujeto a ellos y en el versículo 52 y crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres fue un modelo como hijo el tener en sus riendas la redención del universo no le llevó a él a irrespetar a José y a María sino que modeló lo que es un hombre que debe estar sujeto a sus padres yo veo que los hijos aún en el caso de los cristianos a veces se comportan de una manera inadecuada con sus padres lo segundo que nos presenta el pasaje habiendo hecho este comentario editorial dedicado a mis queridos solteros es que en segundo lugar aparte en primer lugar liderazgo espiritual en segundo lugar lo que yo llamo una iniciativa responsable porque el marido es cabeza de la mujer todo lo que es nuestro cuerpo tiene un centro de mando que es nuestro cerebro yo tratando de hacer alguna actividad doméstica en la casa estoy martillando un clavo y me doy con el martillo en el dedo como espiritual digo gloria a Dios entre los dientes pero ese dolor se registra primero en mi cerebro y después en mi dedo mediante mi sistema nervioso porque nuestro cerebro es el centro de mando el hombre es el centro de mando pero para que ejercer lo que pudiera llamar esa jefatura de manera responsable a mayor bendición mayor responsabilidad al que más se le ha dado más se le va a demandar el marido es la cabeza de la mujer así como Cristo es la cabeza de la iglesia y lo que nosotros estamos viendo es como vi yo un joven soltero en un país que yo estaba predicando y me encontré dos veces en dos ocasiones diferentes que fui al país la primera vez estaba soltero y en la segunda vez después de tres o cuatro años estaba soltero otra vez y ella estaba pasado meridiano y yo le pregunté ¿y cuándo te vas a casar? no, estoy estoy en eso pastor y tengo una lista de requisitos y digo bueno, mira a tu edad yo no creo que tú puedas estar en una posición de estar haciendo muchas exigencias pero me puedes dejar ver la lista y él dijo que me guste digo ya hay un problema con esa lista porque el gusto está influenciado por nuestra cultura caída y no todo lo que a mí me gusta es correcto entonces es posible que tú no te has casado porque tú tienes una idea de una mujer que está más alimentada por sus prejuicios y fantasías que por lo que manda la escritura el ejercicio responsable es tener una visión panorámica de todo lo que Dios nos ha dado en nuestras manos para ejercer porque vamos a tener que dar cuenta aún de nuestra soltería y del tiempo y quizás hasta de las buenas siervas que algunos rechazan simplemente porque no encaja en sus expectativas carnales entonces esta manera responsable de usar los privilegios que Dios nos ha dado vamos a tener que tomarlo en cuenta y vamos a tener entonces que darle cuenta a Dios voy terminando con las últimas dos un hombre maduro también en el caso de los casados ejercen una provisión adecuada entonces vemos número uno liderazgo espiritual jefatura responsable provisión adecuada ese muchacho que yo le mencioné me dijo que él no se ha casado también porque estaba esperando una mujer que gane quizás un poco más que él para que lo ayude oiga esto como que son las cosas o sea que él quiere una mujer que lo mantenga y un hombre puede pasar por momentos difíciles pero tiene que tener la predisposición de trabajar por lo que dice la escritura con el sudor de tu frente te ganarás el pan nadie aborreció jamás a su propia carne dice el versículo 29 sino que la sustenta y la cuida pasamos por momentos difíciles es posible que haya un paro y el hombre se quede sin trabajar pero una cosa es lo circunstancial y otra cosa es lo que lo que es circunstancial algunos quieren hacerlo normal y el soltero debe saber que debe trabajar porque dice la escritura que el que no quiere trabajar algunos hermanos distorsionan el texto y dicen el que no trabaja que no coma no eso es lo que dice el texto el que no quiere trabajar no tiene derecho a la comida entonces vemos las posiciones en las empresas las mujeres escalan a posiciones ejecutivas más altas que los hombres las mujeres hacen más maestrías que los hombres más estudios de posgrado que los hombres y a veces muchachas buenas solteras en la iglesia les encuentra difícil un hombre que esté a su nivel porque el hombre no quiere trabajar ni quiere prepararse y ya vimos estadísticas de la tendencia a que la deserción académica se ve mayormente en los hombres que en las mujeres hombre es una crisis de masculinidad la que estamos viviendo en el mundo y por último un hombre maduro provee protección sacrificial protege a su familia ejerce protección sacrificial por lo suyo se sacrifica ¿por qué? porque protege espiritualmente protege físicamente protege emocionalmente y crea un ambiente de seguridad para todos los que están en casa aún el soltero hay muchachos solteros que ya están trabajando y no quieren aportar a la casa tienen que aportar nosotros no le debemos a nuestros padres obediencia pero sí lealtad mi padre murió en el año 2010 pero desde que yo me casé aún yo seguía aportando para mis padres mi padre tuvo un accidente y quedó inmovilizado y estaba en cama y yo iba a la casa de mi padre aunque tenía un enfermero y lo bañaba lo peinaba lo afeitaba y un día descubrí algo que mientras yo estaba haciendo eso que duré ese día como dos horas le ponía perfume lo sentaba en la silla de ruedas y cuando me voy yo noto que me jalan y es él y lo miro y cuando lo miro él me hace así te falta algo yo pensé que después de durar dos horas ya iba a estar conforme me dice te falta algo y bueno está bien y de ahí aunque yo siempre he sido leal a mis padres a partir de ahí yo le daba algo a él murió en el 2010 y yo siempre mensualmente y antes del mes siempre le doy a mi madre aunque ella tiene su retiro y es un asunto de lealtad y qué hace ella con ese dinero lo regala se lo da a hermanos lo comparte con sus nietos no es por avaricia que ella le gusta no me lo pide ni es por carga que yo se lo doy es porque es parte de mi rol como a la luz de estos principios que hemos visto ya con el tiempo ya encima cada uno de nosotros medite y piense este es un tema amplísimo y hemos tratado de encapsularlo en una hora pero veámonos y meditemos a la luz de todo esto para primero ser fiel a Dios y ser de bendición no a nuestra familia o a la iglesia a la humanidad que el Señor les bendiga muchas gracias no a nuestra y Gracias por ver el video.